Hola amigos, ¿cómo están Alá? Aquí nos hemos venido a esta cancha de fútbol aficionado, acá donde el Javier Lora. A verlo jugar a la brocha, a verlo jugar al Sebastián, Alá, a ver esto de bonito que está. ¡Qué rico! Bienvenidos, vamos, les tenemos un programa bien chévere para que no se lo pierdan aquí con el bámbaro y el bigote que canta y encanta. ¡Gracias! 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 ¿Y la brocha? ¿Qué hubo brocha? Todo bien. Bien, bien, aquí viéndolos jugar, ¿qué campeonato hacés? No te vayas, ¿qué campeonato hacés? Este es un amistoso con un excelente equipo que han formado y nuestro equipo Mercautos, que también tiene buenos jugadores acá también. Mercautos es de ricos, esos tienen plata, me han dicho. Cálmese. Cálmese, venga, ya el otro equipo es el de los volcánicos, ¿no? Esos tienen fútbol. Ellos tienen fútbol, no tienen plata, pero tienen fútbol, ahí estamos iniciando este proyecto con amigos con los que hemos jugado toda la vida y contentos con este nuevo proyecto que estamos iniciando. Gracias, gracias muchachos por el fútbol y por el espectáculo que van a regalar hoy. Vale. El Sebastián. ¡Y la brocha! ¡Vení brocha! Sigan comiendo, regálame un pedacito antes de la crispetta vecina. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Están bien, están bien bendecidas y bueno, esperemos pasar un partido divertido, demostremos lo que nosotros sabemos es jugar bien al fútbol y con la bendición de Dios vamos a sacar esta bola. Ahí está el equipo del Mercautos, vea. Ahí está el hijo del Jairo, el Burbano, con las palabras. ¿Dónde está el Wilson, ve? ¿Dónde está el Wilson? Quiero entrevistarlo al Wilson. Bueno, bueno, gracias, gracias. Vamos a hablar un ratito con el jefe del equipo. ¿Qué tal, don Wilson? ¿Cómo me llama? Bien, gracias aquí con Mercautos empezando a querer jugar ya ratos que no se había iniciado el fútbol y apoyarlos a estos muchachos que son buenos y vamos con todo. ¿Cuánto tiempo con el equipo de Mercautos? Dos añitos y hemos, las veces que hemos representado al equipo, hemos salido adelante. ¿Cuáles son los más representativos de los jugadores? Vidal, Walden, está Muyú, está Gilbert. Lastimosamente hoy no nos acompañan porque no están acá en la ciudad, pero ahí hay otros muchachos que los saben reemplazar bien. Felicitaciones, don Wilson, eso es invertir bien la plata en el deporte. Dios lo bendiga y arriba se ánimo. Gracias y que viva Mercautos. Que viva Mercautos, sí señor. Es el bámbaro, esto es el bámbaro, vea. Uy, árbitros profesionales, vea. Allí está el Jorge, ¿no? No, yo soy Héctor. Ah, muy parecido a los gemelos, vos, ala. A ver. Vámonos, Héctor. Vámonos, Héctor. Bueno, este no lo grabemos porque este dice que no quiere salir. Eso, aquí le respetamos a todo el mundo. Ahí está el Jorge, metido en toda parte el Jorge. Desde 1971, ¿no, Jorge? Desde 1971, desde los Juegos Panamericanos de Calia. Antes. Andas metido vos en el fútbol, ¿no? Y en el deporte. Antes, antes, antes de los Panamericanos. Antesito. Yo duré en los 80 años, 30 años. Ya tenía, ya era viejo. Vamos con el Morenazo para que narre. A ver, Morenazo. Hace el cambio, Morenazo. Perfecto, muy amable. Aquí le recibo el cambio, mi querido Bámbaro. Un abrazo a la millonaria audiencia en Colombia y en el mundo. Aquí estamos en las canchas del señor Lora, de Javier Lora, en la gran estación hoy, mirando el gran espectáculo del fútbol aficionado entre el equipo de los Volcánicos y el equipo de Mercautos. Un abrazo para el amigo Wilson, gran patrocinador del fútbol aficionado en Colombia. Aquí está la pelota. Vamos a narrar un pedacito, mi querido Moreno. Es Jaime, el arquero del equipo de los Volcánicos, que va sacando, tocando la pelota sobre el medio. Aparece López para recibir. Aquí viene saliendo sobre la parte de atrás el equipo de los Volcánicos. Balón en mitad de terreno. Atención que hay un cambio de frente de izquierda a derecha y la salida ahora es por parte del equipo de los Volcánicos. Un hombre que viene a la marca y el balón que va quedando largo abierto sobre el sector de Oriental. Evolución de pelota. Y el balón que va quedando finalmente ahora sobre López de nuevo. Es esta información del Bámbaro, mi querido Morenazo. Métase al canal del Bámbaro. Suscríbase, ese es Burbano. Ahí está uno de los motos, tocando la pelota al medio. De nuevo el moto, Burbano. El balón atrás que va quedando sobre Jiménez. Jiménez que socializa, le quitan la pelota. Va de nuevo a intentar ganar el moto. Y el balón que va quedando largo. ¿Dónde está la brocha Vidal? Aquí aparece la brocha en escena. Intentando la maniobra. El rechazo es bueno. El balón que va quedando sobre el medio. Atención que el marcador está uno por uno, mi querido Morenazo. Con Mercautos. El equipo de verde, el que se parece al Atlético Nacional. Es el equipo de Mercautos. En el día de hoy, mi querido Morenazo. ¡Hala y tiro libre! Va a cobrar el Sebastián. ¡Nazralo, Morenazo! ¡Nazralo! Yo lo narro, pero vos lo comentás, Bámbaro. Sí, yo lo comento. ¿Vos qué crees que no puedo? Va a cobrarse la falta esta Sebastián para pegarle. Acomoda la pelota. Atención que aquí viene el cobro. La pierna derecha, el arco. ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol de los volcánicos! ¡Anóteselo a Juan Sebastián Villota! Impresionante la manera de cobrar Villota. Balón al fondo. ¡Comente usted, Bámbaro! ¡Calla, calla! ¡Qué golazo tan berrango ese villota! ¡Qué rico que le pega el balón! ¡Hola! ¡Y autogol de la brocha, no! ¡No! ¡Gol de los índices de la barra! ¡Qué educate! ¡Muy bien! ¡Gol de los índices! ¡Gol de los índices! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado el video, le dan me gusta, lo comparten, se suscriben en el canal de YouTube del Bámbaro y voy a seguir saliendo a las canchas y a los campos deportivos de Pasto y de Nariño. Un saludo del Bámbaro y el bigote que canta y encanta. ¡Sácate la máscara! ¡Sácatela, Jorge, para que te reconozcan! ¡Ahí está la historia del fútbol! ¡Y el 10! ¡Ese sí no necesita mostrar la cara! ¡El 10! ¡El 10! ¡Voltea, voltea, Sebastián! ¡Un aplauso, maricas! ¡Aplaudan a la figura! ¡Puta! ¡Puta! ¡Se lo presté hoy! ¡Venga, Ripe! ¡Chimilo! ¡Puta! ¿Quién es el 9? ¡Venga! ¡Ey! 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 ¡Chimilo! ¡¿Qué hubo? ¡Saluda al Bámbaro! ¡Este Chimilo está bravo, parece a la! ¡Venga! ¡Ey!